¡Aquí Torrent 1! Asaltamos la oposición, asaltamos la oposición, a toda hostia para que en un orden. No hay cobertura. Estamos muy lejos. ¡Ay, qué llavada loca! ¡Ay, qué llavada loca! Bienvenidos al canal de Guerra Virtual. Bienvenidos al canal de Rósperote. En esta ocasión os aporto una misión cooperativa. Una misión cooperativa que está jugada con el mod de Star Wars. Como ya os comenté en otra ocasión, en un vídeo anterior al referencia de este mod, es un mod que no es oficial y que no es fácil de encontrar. No se encuentra ni en Workshop de Steam y tampoco en Armaolic, pero es un mod que podréis encontrar si buscáis por Facebook. Es un mod que no es tan difícil de encontrar. Comentaros que esta misión, Operación Ojalata en concreto, así es como la ha llamado el creador, que es el compañero muerte, es una misión que jugamos 21 jugadores y nos organizamos en 3 compañías. Es una misión que duró 1 hora y 35 minutos. Una misión que no duró demasiado, pero sobre todo, deciros que nuestra idea era, pues simplemente eso, echar un ojo al mod y os indico que para los más puristas de Star Wars, no es muy fiel del todo a los hechos históricos del ambiente y del mundo de Star Wars. Eso sí, la idea de muerte, pues era mostrarnos diferentes elementos y diferentes capacidades que tiene este mod. Tengo que deciros que, bueno, jugar siempre en este ambiente siempre es algo muy diferente y muy divertido y tiene cosas que te sorprenden como han conseguido recrearlas en el arma. Algunos de los efectos, sonidos, naves, están muy chulos en ese sentido. Eso sí, al jugar en este entorno, que ahora pasaré a explicaros, que es el entorno de la isla desierto, pues la cosa es que combatimos a muy larga distancia y somos acribillados a tiros. Ya veréis cómo repartimos y también nos reparten blasters por todos los lados. La misión es muy sencilla. La misión simplemente, pues nosotros pertenecemos a la república, somos clones, y nos enfrentamos contra los droides. Los droides, y que están además comandados por Boba Fett, ya sé que suena raro, pero tenemos que capturar a Boba Fett y destruir una mina en la que intentan hacer una prospección en Tatooine, esto no lo pronunciaré bien, en el planeta Tatooine, y tenemos que acabar con ella. En concreto, aparte de la mina, de esta zona de aquí, también encontraremos en este punto un objetivo, que es una especie de campamento, y que nosotros nos distribuimos por ahí. ¿Dónde nos desplegamos? Bueno, nos desplegaremos en esta zona del sur, y las tres unidades, según el mando, lo que decidió es hacer un frente. Un frente donde el centro era la compañía Torrent 1, la derecha la compañía Torrent 2, y a la izquierda mi compañía, la compañía Torrent 3. Comentaros simplemente que durante el transcurso de la misión tenemos unas cuantas bajas, como es habitual, y la verdad es que al final, sin saber cómo, me quedo como mando prácticamente global. Perdemos al mando del equipo Alpha, del primer equipo, de Torrent 1, perdemos al mando del Torrent 2, que de hecho está ahí, pero no puede comunicarse, pierde el audio, y al final, pues me encargo yo de la fase final. La misión, como os digo, es un mod que está en preparación, en proceso, tiene algunas cositas que fallan, y al final de la misión os comentaré algo al respecto, porque no quiero desvelaros ahora mismo nada. Nada más, un saludo, y hasta la próxima. Vengan para el Imperio. Activa los sistemas de protección auditiva, hermanos. Activados, activados. La compañía Torrent 3 lista, en proceso de aproximación. No nos repregamos, no perdonamos a nadie. Avanzar, son crones, acordaros. Creados para combatir. Los droides están en la C-Secto, red, cuidado. Descendiendo, desvalados para despegarse. Prevenidos. Fuera, fuera. Vale. Torrente 3, en dirección a la nave estrellada. Vámonos. Vasco, venga. Uno, iniciando marcha. Dos y tres, a sus francos. Cuatro, rombo con ellos. Venga. Cinco, avanzando. Está intentando. Siete. Siete, tomando. A todas unidades. Comenzamos el ataque. Avanzamos. Aquí, Torrente 3, avanzando. Foga dispersión contra unidades enemicas. ¡No! Ha caído mi hombre de cabeza. ¡Joder! Aquí, Torrente 2, avanzando. He vuelto en sí. Me cubro con la nave. Herido detrás de la nave. Médico, la nave. Tengo aquí un herido, señor. Puntos izquierda. Vale. ¿Cómo estás, Vasco? Estamos atendiendo a un hombre. Estoy bien. Puedo estabilizar. Mantener posición mientras cubro con el médico. Arriba, señores. Arriba. A la torre. Vale. Buena, buena, buena. Mantener posición. Aquí, Torrente 2. Le recibo. Tenemos un enemigo en el caza estelar estrellado. No estoy en nuestra posición. ¿Podría darnos apoyo desde ese blanco? Afirmativo. Iniciamos hostilidades. No tengo escudo, no tengo escudo. Sí, tengo un escudo. ¿Cómo va? Voy a avanzar con la compañera. Venga, acribillarlos, joder. Uno, dos y tres. Franqueando y... Bueno, no. Alto. Dos tiendas en las rocas de la izquierda. Un droide en la nave. No disparar al droide. Eh... Mando, mando. Aquí, Torrente 2. Vale, Torrente 2. Parece ser que está despejado. Vemos un droide R2-D2. Copiado. Continuamos avanzando, entonces. Un R2-D2 en la nave. Podemos verificar sus datos. Vale, vende aquí a por vasco. A ver qué le pasa. Tengo el brazo izquierdo herido. Solo necesitaría sutura. ¿Pero te podéis avanzar? Sí, entonces necesito un minuto. Mi médico está actuando. Ok, vamos a otro minuto. Está muy abierto. Sí, damos luego cobertura. Vale. Vamos, avanzamos chicos. Vamos a ir en dirección a las rocas izquierdas. Franquearemos por la izquierda. Torrente 1, aquí Torrente 2. Adelante, aquí Torrente 1. Hemos localizado torres de... 2-3 avanzando. 2-3 avanzando. Cañones automatizados en el frente del avance. Vale, estoy en el frente del avance de nuestro avance. Cuidado con las tiendas. Copiado. Allá a la derecha de esas rocas. Cuidado con las rocas. Hay unas tiendas. Abriros a la izquierda. Franquear izquierda. Apoyo avanzando. En visual las tiendas. Son tiendas de moradoras de las arenas. Recibido. Quiero llegar a las rocas. Aquí Torrente 2, confirmo. Droid de combate artillado. Bajo la torre... Informan de un droide de combate. En una torre de enfrente. Ah, una tienda en visual. Un droide de araña. Abajo una torre de turboláser. Un droide de araña. Un droide de araña que está disparando. Franquear en las piedras. Necesito cobertura. Joder. Torre 2 enterado. Dos hombres caídos. ¿Podéis sacarlos de ahí? Estoy franqueando izquierda. ¿Podéis sacarlos? Escudo en la zona, escudo en la zona. Vale, estoy en un escudo. Si alguno puede venir aquí, arrante. Aquí Torrente 2, tangos enemigos en la base de la montaña, flanco izquierdo. A la izquierda tenéis un escudo. Intentad abriros más a la izquierda. Mirad si tenéis escudos para lanzarlos. Estoy en las tiendas. Estoy en las tiendas. Lanzador, ¿puedes ayudarme? Necesitaría un escudo para lanzar. ¿Dónde quieres el escudo? Vale. Utiliza el escudo para abrir fuego contra el droide de araña. Está muy lejos. No sé si tendrás tiro. Está en las rocas centrales. Donde está la torreta de fuego. ¿Tienes fuego? Estoy intentando localizarlo. Debajo de la torre. Debajo de la torre de fuego. Pero no me marca térmica. Se está agotando el escudo. Tengo que darnos prisa en salir. Número... Atrás, atrás, atrás. Es uno en posición. Flanco por esquina. Torrente 2, torrente 3, torrente 3. Aquí, torrente 3, adelante. ¿Podrían cagarle con una T al rey de araña bajo a su gol a ser? Lo hemos intentado, pero no... Estamos a mucha distancia. Vamos a avanzar por la izquierda. Atrás y aprovechar la espiedra. Para la escuadra. Intentaremos atraer el fuego del objetivo para que podáis abajo. Torrente 2, torrente 3, torrente 3. Recibido. Torrente 2, torrente 3. Recibido. Señores, quieren que avancemos por la izquierda e intentemos cazar ese droide araña. En principio tenemos un lanzador que estamos muy lejos. Aquí, torrente 2. Venga, rápido. Uno planteando por la izquierda. Cuidado, cuidado a la parada rápido. Lima, interrogo. ¿La utilización de los escudos? Hemos avanzado la línea un poco más, pero ya estamos totalmente puestos a la araña. Hemos intentado lanzar un proyectil, pero hemos fracasado. Si tiráis esa granada, crea un campo de escudo. Tenéis que aprovecharlo. Hay que atraer el fuego para que torrente 3 pueda avanzar por el lateral. Arriba en la montaña hay, pero es que estamos muy lejos. Copia. Lo veis arriba en la piedra de arriba de la montaña. Disparar fuego a ver si podemos darle. No podemos, tío. Vale, que alguien lance un escudo hacia adelante lo más lejos que pueda. Venga. Muy buen tiro, el grave ha destruido. Ese es un escudo personal. Vale, puedes avanzar corriendo sin problema. ¿A dónde? Sí, sí, no te van a dar. Tienes que avanzar corriendo. Estoy avanzando con el escudo puesto. Con los escudos personales, avanzar hasta la siguiente roca que podáis. Algún punto, buscar un punto para avanzar. Usarme como un escudo. Duran un tiempo, o sea que hay que darse prisa. Se está agotando. ¡Es esta mierda! Nos pillan en medio. Corre, corre, corre. Corre, corre. Aquí, torrent 1. Asaltamos la posición. Asaltamos la posición. A toda hostia para que no nos estén. No hay cobertura. Estamos muy lejos. Hay que llegar a la roca. Hay que llegar a la roca. Hay que llegar a la roca. Bueno, es el escudo de la izquierda. Pero ahorrar escudos, que se nos acaban. Aquí vamos por la escena, Lima. Mantener esta posición y abrir fuego contra los objetivos. Aquí vamos por la escena. Arriba en el centro hay un objetivo, pero está demasiado lejos. Batido, muy buena. Tengo fuego y unidades a la derecha. Se nos ha acabado el escudo, L. No sé, lo sé. A la derecha, a las casas, a la derecha las casas. Están tumbados. Vale. El escudo personal, ¿cómo está denominado? Ha caído un hombre a mi izquierda. Se ha asomado un hombre y ha caído. Creo que ha estado muy abatido. Joder, ¿quién a tiras a la granada, tío? Fallo de ingeniero. He ido bien izquierda. He ido curándome. Vale, pues hay que avanzar. No nos queda otra. ¿Quién me ha disparado? Arriba. Arriba en las piedras hay uno, pero está tan lejos. Sí, soy el 466. ¿Dónde el cañón de la derecha? ¿Dónde el pie? Hay que avanzar, señores. Hay que avanzar. Ya sé que es arriesgado, pero es que no tenemos otra. Hay que ir hacia las casas. Puedo avanzar hasta el vehículo de los Jaguars por la izquierda, Lima. No sé si será buena idea. Vale, pues venga, vámonos a abrir a la izquierda. Aquí Torre en 3 se va a abrir hacia la izquierda, el vehículo Jaguar. Nos vamos a abrir a la izquierda, a la izquierda. Vamos, chicos, hay que moverse. Aquí no hemos perdido. Al lanzallamas. Más a la izquierda, más a la izquierda. Vale, hacia el vehículo. Venga, venga, venga. No esprintar, no esprintar porque os canceléis antes. Torre en turno, avanzaremos sobre las condiciones centrales. ¿Dónde? Están arriba, ahora sí, ahora enfrente. Mierda. Estamos vendidos si no llegamos a ese vehículo. Y sube un caza, hay un caza en lo alto de la montaña. Aquí Torre en 3, en lo alto de la colina hay un caza, en lo alto de la colina hay un caza, a nivel de tierra. Copia, ha visto que algún ATE lo derribe o... Se está asomando, se está asomando. ATE, ¿eres capaz de derribar ese caza en lo alto de la colina? Se acerca. Es un caza, güey. ATE, ATE, ¿me recibes? Recibido, voy a tratar de derribarlo. Espérate, si no tienes un tiro, claro. Estamos ya prácticamente en el vehículo orgua. Disparando. Derribado. Buen trabajo. Torre en 3, derribando, caza. Caza, derribado. Vale, pues ahora hay que iniciar ascenso hacia la colina, ¿vale? Hacia la piedra piramidal. ¿Vale? Descansad. Estoy abriendo la puerta. Estoy abriendo yo la puerta. Joder. No intentéis subir, no intentéis subir. No, hay que acabar con ese que nos dispara. Está bajo la roca. De hecho no nos verá cuando nos acerquemos. Uno a la izquierda de la roca principal. Nos acercamos y perderá visual de nosotros. Vemos, vamos, vamos, vamos. Seguidme, seguidme. Y tenemos otra a la izquierda. Estamos todos. Venga, T. Vamos. Venga, Raven. Despacio, despacio. Que se vayan asomando ellos. Ahora tenemos ventaja. Torre en 1. Solidito de infamistación de los demás. Torre en 3 llegando al alto de la colina. Próximo salcaza a izquierda. Próximo salca. Próximo salca. También tenemos flotillo de baile. Prónimos deинаres en 7 de abril. Qué me han dicho. Aku como la Poe, te lo doyير contra el con... Abriros a la derecha para cubriros con la colina y con la piedra. Tenemos detrás, a la izquierda, la piedra uno que nos está disparando. Detrás de la piedra. Creo que en las casas de detrás hay alguien. No sé si son los nuestros. ¿El tanque sigue operativo? Negativo. El tanque no sigue operativo. O eso creo. Aquí, torrent 3. El tanque de lo alto de la colina sigue operativo. Necesito verificar eso. Lo desconozco de torrent 1, pero parece destruido. No puede confirmarlo. No se ve bien. A la izquierda, a la izquierda, abajo. Perdido. Pero hay más. A lo lejos hay un droide alaña, parece. En lo alto de una plataforma. Aliados ascendiendo por 120. A la derecha, señores. En dirección... Este de la roca. Este de la roca. No sé quién dispara desde allí. Recibimos fuego del este. Recibimos fuego del este. En la compañía que está a la derecha. La compañía que está a la derecha. ¿Pueden cargarse de ese fuego del este? Vamos, chicos. Despacio. Vasco. Kikao. Hacia esa roca que tenemos al frente. 0,60. Marcha. Voy para allá. Bueno, de hecho, está un poco lejos. Tendremos que torcer a la izquierda y buscar posiciones de fuego. Buena. Veo droides abajo, ¿eh? Ah, nada, nada, nada. Señores, cambiar rumbo. Rumbo 340. Hay que descender. Hay vehículos en movimiento. Atrás. Vehículo, un tanque, en movimiento. Atrás. Me voy plegándome. Vehículo, tanque se acerca. Tanque se acerca al norte de nuestra posición. Norte de nuestra posición. Esperar aquí, a ver si se puede acercar y podemos tener... No veo misal, no tenemos misiles AT. Tenemos un tanque a nuestra derecha, Eli. Vale, ese creo que está deshabilitado. Tendríamos que intentar cazar el tanque de abajo. El problema es acercarnos. Dos droides abatidos. Necesito que volváis a la piedra. Vamos a cambiar de rumbo. ¿Me habéis oído? En los caminos. Ah, firmativo. Numeraros. Uno, listo. Dos en camino. ¿Daniel? ¿Tenemos a Daniel con nosotros? Confirmo, lo tengo delante mía. No tengo comunicaciones con él. Atentos a una cosa. Si bajamos directamente la montaña por la parte más elevada nos darán caza. Tenemos que intentar volver atrás y buscar el paso menos elevado, acercándonos hacia los tanques. ¿Vale? A medio camino de la de descenso avanzaremos hacia ellos. Kikao, Vasco, Daniel, adelante. Descender por zona segura y giráis a la derecha cuando lo creáis oportuna. Venga. ¿Tres también va? Raven, tú también. Vamos. Sí, uno, dos, tres y cuatro. Vamos. Estamos luego Corbus y yo detrás. Para el dos, para el dos, para el dos, para el dos, para el dos. Vamos, Daniel. Estos yendo al lado de la derecha. Vale, buscar, quitar altura, ¿eh? Que la altura nos detectan desde todos los lados. Intentar encontrar el valle para entrar. Había un paso por donde he matado dos heridos ahora mismo. Torrent 3, torrent 3, ahí torrent 1. Aquí torrent 3, adelante. No tengo comunicación con nadie de torrent 2. Tomaremos con que han caído. Negativo, los he visto, pero están bajo fuego y su líder creo que debe estar herido. Copiado. Vale, venga, hacia ellos, hacia ellos. Buen camino, todo recto, hacia la torre principal. Ojito a la derecha si se asoma alguien, ¿vale? Lima quiere que me dirija a los generadores de escudo que están ahí izquierda o directos a la torre. ¿Qué generadores ves? Cuidado, derecho a fuego. Cuidado, a la derecha. Se escapa. Se ha escapado detrás de la colina. Se va a volver a asomar, cuidado. Lo veo, lo veo, lo veo. Abatido, abatido, abatido. A la colina. Donde está la colina y no te asomes demasiado. Vigilar a vuestros compañeros, ¿eh? Si alguien se cae. Despacio en el avance. Despacio en el tomar la colina. Descreste. Cuidado. Nos asomamos y buscamos un vehículo brindado. Es nuestra mayor amenaza. Aquí torren 3 a torren 1 y 2. Estamos bastante avanzados. Hemos pasado primera colina. Estamos abiertos a la izquierda. Copia, torre 2 no se encuentra en la torre 2. Y bueno, vemos el tanque. Vemos dos reinos al frente, ¿eh? Podemos ir planteando por la izquierda de la colina. Sí, lo mejor es avanzar para tener tiros sobre ellos. Vamos a avanzar un poco más a izquierda. Avanzamos dirección norte puro hacia dos especiaciones y una roca que hay en medio. Para tener un avance. Vale, cubriros con la colina. Abriros a la izquierda. Torren 1 está avanzando. Torren 2 no tenemos comunicación. No nos queda ningún tipo de escudo, ¿no? Ni de lanzar. Afirmo. Tengo un escudo de campo grande. ¿A quién le queda? Al médico Corbuth. Vale, pues cuando te lo diga, si tenemos que hacer un avance, tenlo preparado. Listo. Lima, voy a la piedra de 340 para usarla de escudo. Sí, yo creo que sí, pero echa un vistazo a tu derecha. Vamos, Daniel, delante. Raven, delante mío. Alguien me copia, par 50. Afirmativo, aquí Torrent 1, te copia, identifíquese. Soy soldado de... En la plataforma y algo disparando. Tenemos al líder que le han dado en la boca. Quedamos cuatro individuos, no tenemos médico. Los dirigimos hacia arriba de la montaña. El móvil se ve que han subido ustedes hasta arriba de la montaña. Multicodinadrones. Hemos subido y ahora hemos bajado. Nos encontramos abajo en... Lo que más nos preocupa es ese dron araña que hay arriba, en la piedra, en esa plataforma. Tendríamos que abrir fuego contra él y rezar para vetirlo. Tumbaros e intentar buscar una posición de fuego. Vienen los drones, los droides, digo. Negativo, me están disparando. Ya, ya, hace rato que nos disparan. Lima, igual nos vamos a aproximar arrastrándonos. Eso es lo que estoy intentando, arrastrarme hasta tener una posición de tiro y apoyar bien el arma. No, 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 no. Esos tiros van muy altos. ¿Quién está disparando? No, 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 vale. Necesitará más. Creo que está sacando humo. Buena, ese es el objetivo. Señores, hay muchos droides en las tuberías, abajo. Izquierda de la torre alguien corriendo. Y no es un raider. En las tuberías, dos droides. Debajo de la torre, un droide corriendo. Dos. Me abre a la izquierda. Muy bien, muy bien. Estamos abatiendo a muchos androides, ¿eh? Hay un campo de fuerza que nos están disparando desde dentro, creo. No disparar al campo de fuerza es perder el tiempo. En la tienda del al lado de la izquierda hay unidades. Donde está la torre metálica. Torre en tres, torre en tres, aquí torre en uno. Adelante. ¿Situación? Estamos disparando sobre los droides que están en la toneladora, en el pozo. Copiado. Vamos a soltar la fábrica de esta, el Noreko. Veo a torrent dos, vamos a apoyar. Abriros a la izquierda, uno, dos y tres. Abriros a la izquierda, uno, dos y tres. Cubiros con las edificaciones para iniciar acercamiento. Abriros a la izquierda. Si os abrís a la izquierda podremos aproximarnos. Vamos, estoy observando con el visor y no tenemos unidades operativas en el sector izquierda. Están detrás de la edificación. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uno en la izquierda de la torre, no lo veo. A la izquierda de la torre, hay que abatirlo. Tanque enemigo movimiento, 040. Ese tanque, todos al suelo, lanzador. Aquí, Tantuno, saltamos la edificación del Noreko. Hay tanque, hay tanque en la posición. Un transporte, un transporte de la federación. Bingo. No está abatido. Y hay un transporte, hay un transporte. Negativo, negativo, está disparando. Enemigos hacia 20 grados, 30 grados desde su posición. No tengo más, más de la posición. Ahora explotar, explotar, disparar. El transporte está huyendo, el transporte está huyendo. Vale, avanzamos. Vamos a tomar la posición. Avanzamos. Los dos hombres de retaguardia, venga. ¿Quién dispara? Nos están bombardeando. Habría que correr hacia la posición. ¿Quién dispara? ¿Quién bombardea? El enemigo nos está bombardeando. Avanzad, avanzad. Vuelve el transporte, viene por la derecha. Si se acerca mucho dispararemos, si no, no. En la plataforma de arriba hay una araña, ¿eh? En teoría está destruida. La hemos disparado antes y ha explotado. Vale, el recinto está sucio. Tenemos que verificar las edificaciones y alrededor. Llegaremos a la piedra y nos iremos hacia la casa que hay detrás, a la derecha. Pero lo iremos por el interior. Venga. Mirad a ver si los droides, por casualidad, alguno lleva algo que nos pueda servir. Médico, ya te estamos retrasados un poco. Estamos cansados. Lo sé, lo sé. Llevan detonadores, o sea, granadas. Y llevan munición. Coger munición. No, la munición es de otro arma. No vale. No vale la munición, cierto. Venga, vamos. Es una marca de territorio. Venga. Mándanos. Médico y... ¿Quién estamos contigo? Ate, está bien. Venga, daros prisa. Entramos, chicos. Cuidado, cuidado. Estamos muy apelotonados. Llegando a la posición. Venga. Uno y dos. Hiros por la derecha de la casa. Daniel, conmigo por aquí. Droida abatido. Cuidado con el interior. ¿Quién está bien? Tres doídos abatidos. ¿Hay entrada por ese lado? Adiós. Adentro. Limpieza. Fuera, venga, fuera. Cuidado, Daniel. Salimos. Vamos a aprovechar las colinas que tenemos en rumbo 040. Nos protegeremos con ellas para acercarnos y atacar por detrás. Torre en tres, acercándose al objetivo principal desde el oeste. Desde el oeste. Nos aproximamos. Qué buena idea meternos a todos. Voy a aprovechar para observar. Aprovecháis para descansar y nos regrupamos todos. Hay muchos... Hay un droide justamente en esa casa disparando. Dos droides. En rumbo 110. 110 en las tuberías. Abajo. No sé si tendréis fuego. Yo no tengo fuego contra ellos. Aprovecharemos la tubería como cobertura. Al menos algo mejor que nada. Y avanzaremos hacia allí. ¿Vale? Esta edificación no tiene entrada. Kika o Vasco, rodead la edificación. No vaya a ser que haya una entrada desconocida. Vasco no está. Y... Pues acompáñale, Raben. Copí. Esta edificación principal. Para ver si tiene alguna entrada en algún recinto. En camino. Copí. Detrás. Sí, detrás. Acordaros que estamos protegidos aquí. Podéis disparar. Tenemos un hombre herido. Kikao está herido. Médico. Acércate. Camino. Podéis traerlo aquí. Me voy a ver si quiere, Raben. Aquí, Torrent 3. ¿Alguna unidad acercándose? Veo unidades acercándose ya dentro del recinto. Torrent 3. ¿Alguna unidad operativa? Torrent 2 operativa. Tres hombres. Estamos a... Sur Whisky. Estirando en la vuelta. En la edificación no hay cuatro ni una... Avertura. Tenéis tangos ahí al lado. Estamos a su izquierda y vamos a acercarnos por la tubería. Tenemos uno localizado. Repite, repite la última comunicación. Vale, Lord... Repito, no le he dado la vuelta completa a la edificación y no he encontrado ninguna abertura. Kikao está bien, ¿no? Negativo, lo tengo encima, pero tengo algún problema para terminar de soltarlo en el suelo. No me jodas. No, déjalo ahí fuera. Atrás. Ponte unos pasos atrás. Debe ser la barrera. Tíralo. A ver ahora. No me dejas soltarlo. O sea, el que venga a darle al click y no me deja. Joder. ¿Me oís? Sí, te oímos. Se me había casado, ¿eh? A ver, ¿cómo lo puedo bajar? Es que no puedo cogerlo yo tampoco. ¿Qué ha pasado? Que no lo puede descargar. No me deja cambiar de posición. Cambia de arma, haz algo, intenta hacer algo. Tira equipo, lo que sea. Ves al inventario, deja tu mochila en el suelo, algo. Nada, te va a quitar la coraza. Joder. Desconecta y vuelve a conectar. Venga. Vale. Prueba a ver eso. Vale, ahora está en el suelo. Atenderle. Que no se vaya. Que no se vaya para la guía. Pero te para la guía, para la guía. Eh, ¿cómo estás cayendo? Aquí Torrent 3, ahora nos acercamos. Estamos con Torrent 1, el líder de Torrent 1 y alguno de sus integrantes ha caído. Que busquen 50. ¿Estáis agrupados? Cógete la armadura. Estamos agrupados, estamos en el edificio principal, en dirección Sol. Vale, vamos en breve, tenemos un herido, darnos un momento. Copiado, mantenemos aquí, hacemos perímetro. A mí me ha bajado de golpe a cero y me ha tirado y me ha trasero contra. Vamos a ver, en la pierna, ¿no? No, fastidies, tío, pero estaba vendado y cosido, tío. Estos pascos nuevos impiden el trabajo. Mierda, iba y desaparece, tío. Manda huevos el tema. Vale, pues nada, nos vamos por la tubería, señores. Vasco con Daniel delante, yo en medio, Corbus detrás mío y Raben, el último por ahora, ¿vale? ¿Daniel encabezas? No, no, encabezas tú. Utiliza la tubería. Están, hay unidades, a ver, hay unidades amigas en las edificaciones, no sé en cuál. Torre en 3, torre en 3 para torre en 2. ¿Cuál es su ubicación? ¿La zona está limpia, a cambio? La zona parece que está limpia. Estamos en el edificio principal que está mirando dirección al sol. Recibido, pues vamos para allí, vamos para allí por la tubería, aunque recibimos fuego. Recibimos fuego. Dirección nordeste. Están en el edificio principal y de allí recibimos fuego. Recibimos fuego de la zona, de la zona que indica, al norte, al norte, recibimos fuego. Al 90. Nos están disparando al 90. No son ustedes, ¿no? No, que están disparando compañeros y pasan del audio y... Tampoco están disparando al vehículo, ¿no? En frente nuestro y aliados, detrás del vehículo. Sí, sí, lo estoy hablando con ellos. A ver, creo que nos estáis disparando a nosotros por disparar al vehículo. Estamos detrás del vehículo. Cuidado. Negativo, negativo. Siento. Quiero que pase al lado derecho o mantenga en el lado izquierdo de la tubería. No tengo claro dónde es mejor. Por ahora mantén aquí. Corburra, ven, vamos, vamos. Tenemos problemas con los cascos nuevos, o Lema. ¿Cuál es el problema? No sabéis manejarlos o qué. Avanzamos. Seguimos. ¿Sigo la tubería? Tiene problema de interferencia, señor. Este vehículo... Es el transporte que me ha llevado. Lo sé, lo sé. Hay fuego de arriba de la colina. Venga, vamos a intentar casarlo. Delante de él a ver si vemos capacidad de fuego contra el conductor. Venga. Gracias. Voy a tratar de desconectar el casco y volver a conectarlo a ver si mejora la frecuencia. Vale, el resto, avanzamos. ¿Con cabeza no? Sí, sí, pasa, Daniel. Vamos a alejarnos de aquí. A su señal, coloco carga y... Coloca, coloca, coloca. Un minuto y nos vamos. Nos dispara a alguien, pero no sé quién. La IA, la IA, la IA. El compañero que está algo distraído. Él va a lanzar un pepo. No me jodas. Aquí lo que queda es torre en uno para torre en tres. Me recibe, cambio. Torre en tres, adelante. Estamos en un campo de fuerza al lado de un trozo de araña. Se quedó sin munición. Estamos aguardando los dos de cambio. Vemos un campo de fuerza. ¿Hay más de uno en el recinto? Afirmativo, afirmativo. Hay dos campos de fuerza. Estamos en el que está pasado dos torres con cuatro focos. Vale, pues nosotros estamos justamente al oeste de esas torres. Vamos hacia allí. La posición exacta es 013-014. 013-014 de torre en un cambio. Ok, estamos de camino. Vamos a aparecer por su whisky. Por su whisky. Vamos, chicos. Carga colocada, un minuto. Tenemos una carga colocada en vehículo. Recomiendo alejarse más. Vamos, vamos, vamos. El estallido puede ser... Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, me has sentido mirado, ¿eh? Muro, Daniel, siguiendo la tubería, siguiendo la tubería. Torre en tres, sigue la tubería por ahora. Torre en tres, sigue la tubería. Líder de torre en dos, aquí. Torre en uno, me copio a cambio. Muro, venga, venga, venga. Le copio, le copio. Estamos volviendo al campo de fuerza. Bueno, a ver, ahora su efecto. A ver si acaba detonando. Ya ha detonado. Sí, sí, pero a ver si explota el vehículo. Ahí va, ahí va. ¿Han desbajado o disparar? Vale, ha bajado uno. Eso va a explotar en cualquier momento, ¿eh? Vámonos, venga. Continúa por el lado derecho. Sí, continúa. Amigos delante, amigos delante. Equipos torren han limpiado todas las edificaciones. Negativo a eso de torren, no, no. Fuimos fuertemente atacados y perdimos a casi toda la unidad de cambio. Torren 2 ha limpiado. A los ojitos si hay entradas para limpiar edificaciones. Mira que si nada está difícil de aburrido. No, no, no. Vamos a regruparnos ahora mismo. Además nos dispara y no sé dónde. El lado en el que estamos nosotros que lo tenemos medio limpio. ¿Quién dispara, joder? Vale, al campo de fuerza. Todos dentro. Tenemos un aliado ahí atrás. Vale, ya sale. Médicos, revisando el mundo. Señor, yo que he robado un arma de enemigo. Allá, a munición. Vale, perfecto. Vale. Revisar a todos y al equipo aliado también, por si en caso. ¿Algún herido en esta unidad? Está revisando ahí a un par de líos. Tenemos al líder, a nuestro líder, que da un tiro en la boca y no puede hablar. El líder del equipo 1 ha sido abatido. No sé cuántos integrantes son los que quedan aquí. Del equipo 2, que somos nosotros, quedamos 4. Del equipo 1, ¿cuántos quedan? Del equipo 1 quedamos 3 o más, señor. ¿Y del 2? Del 2 quedamos 4 integrantes. Vale, pues unifican las escuadras 6 y 7. Y nos disparan, cuidado. Ahorren munición, ¿eh? Vale, pues la situación entonces es que hay limpiado y que no hay limpiado, Aníbal. Tenemos limpiado toda la zona que hemos venido desde la montaña hasta aquí. Todo este lado, el lado, espera que pasa por otro lado. El lado este, más o menos de esta zona, está despejado. Y el lado este, el lado de la tubería en el que estamos, el lado este, en esa dirección, está medio limpio. Hemos ido por fuera y hemos limpiado por fuera. Hemos limpiado de edificación. Vale. No sé en cuál es el acceso. Esta torre que tenemos aquí al norte, ¿tiene esa puerta? ¿Se hable? Desconozco, ya te digo que es la tubería. Manda un hombre para conocerlo. Venga. La tubería no la hemos cruzado. Manda un hombre. Que cruce la tubería y que lo mire. Venga, Urza va. Ok, vale, pues entonces, tú vas a avanzar con las dos unidades por la derecha, yo voy a avanzar por la izquierda, a esta edificación y vamos limpiando todas las edificaciones. Estamos buscando a nuestro hermano. Hemos encontrado a una persona que no era un droide y lo hemos abandonado. A Boba Fett, sí, nosotros también, pero ha habido varios en la zona que estaban disparándonos, que eran moradores. No sé si, pero ¿era un morador o no? ¿Era un hombre como es este hombre? Era un hombre que tenía pinta de sapo. Era un morador. Entonces nosotros buscamos a uno humanoide como nosotros. Es Boba Fett, ¿vale? Tiene que estar escondido en alguna casa. Tiene un tipo de armadura muy parecida a la... Sí, es como los nuestros. Es casi... Listo, hermano especial. Vale, pues cuando estemos listos avanzaremos así. Voy a hacer un repack de la munición y avanzaréis vosotros desde este sentido hacia el este derecha, 120, y nosotros hacia 60, bordeando la casa, todas las oberturas, limpiándolas y entrando y limpiando en todo, ¿ok? Ok, entendido. Vale, voy a hacer un repack porque seguro que lo voy a necesitar. ¿Es todo? ¿Cuántos sitios delante este que ven a ti? Sí, perfecto. A mí me quedan 6. Sí, solo 6. ¿5 minutos somos 4? Ah, no, no, perdona. Acabo de perder a uno. Somos 5. Obvio. Este edificio grande que tenemos aquí atrás, este edificio que parece de viviendas, está sentida. Sí, pero no hemos encontrado la entrada. No, no, no. No tenía entrada. O sea que céntrate en nuestro objetivo este, que es donde está el objetivo central. ¿Alguno de tus hombres lleva cargas? Cargas explosivas necesitan. Vale, pues ahí tengo una. El espacio-temporal de esta planeta es muy lento de vez en cuando, a veces tenemos... Vale, al fin. Vale, pues prevenidos y empezamos a avance, despacio. Vamos Vasco, Daniel, delante. Por la izquierda del muro, pegado al muro, dirección a la izquierda, el 0.60. Vamos a ir, ellos irán limpiando por la derecha y nosotros por la izquierda. Vamos. Limpiamos todas las edificaciones que veamos. Ahí ya veo una al otro lado de la tubería. Limpiar esa edificación y venir aquí. Este recinto es un laberinto. Recinto, limpio, limpio. Uf, aquí hay acceso interior. Vale, amigos, dentro. Vamos. Vuelve atrás. Intenta pasarme, creo que por aquí. Claro, ya. Cambiando por su derecha. Cuidado, eh, detrás de los muros. Salimos ya. Vamos, Daniel, adelante. Corbus, nos sigue. Flanco izquierdo, despegado. Apermo. Sigo por la derecha. Cuando tengamos limpia la zona iremos a la torre y le colocaremos cargas en la base. Aquí hay un cuerpo a la izquierda de la torre. Necesito que coloquéis las cargas. Vamos para allí. Torre en tres va a colocar cargas. Va a colocar cargas en la base de la torre petrolífera. Bueno, petrolífera de extracción. Las coloco en la base o en la parte superior. No lo sé, que es mejor. Ponlas en la base. Coloca la que tienes y, Daniel, tú las tuyas. El resto, por fuera. Hay más casas, hay que limpiarlas. Vamos. Bien, postimador. Cuatro minutos. Colocamos cuatro minutos de cargas. Hay que alejarse de la zona. Colocándote por ahí. Nada, limpio, fuera. No detonéis aún. Voy a subir arriba, a ver si está ese hombre ahí arriba. Estamos colocando un temporizador. No subáis a la torre. Al edificio, el resto, al edificio. Venga. Parece vacío. Vacío, vacío. Fuera. Fuera, fuera. Vale, acercaros todos al vehículo. De... No recuerdo los bichos estos. Cuidado que se abre la puerta de agua encima a vuestro. Cuidado. No intentéis subir. No intentéis subir. Vale. Alejaros de la torre. Va a explotar. Vale. Han podido subir. Antes no nos ha dejado. Colocadas. Vale. ¿Están temporizadas todas? Sí, baja. Afirmativo. Cuatro minutos y medio más o menos. ¿Puedes detonarlas? Negativo. No tengo detonadores. Las he temporizado en cuatro minutos y medio. Ok. Pues alejaros todos. Nadie dentro del área de peligro, ¿no? Que yo sepano. ¿Tengo que detonar? ¿Cómo se llama? La torre de extracción. Esta torre de extracción que está profundizando en la tierra. Y tienen otra por si acaso, otra carga. Creo que también es de la izquierda. De perforación. Primera. Es que a lo mejor es este edificio, esta perforadora que hay aquí. El hermano jefe decía esto. Negativo, no sé. No, esto es un espía. Ya. Es un esclavista. Vale, señores. Todos detrás de la luna. Todos detrás de la luna. Vamos a intentar utilizar nuestros detonadores de mano. Esta estructura negra se ha despejado. Al norte de la luna, señores. Esta estructura negra se ha despejado. Y eso no es una perforadora. Ah, sí. Vamos a disparar. Vamos a tirar granadas de mano contra esa posición. Todos al norte de la luna. ¡Joder! Vale. Vamos a lanzar granadas de mano cubriéndonos con la luna y el edificio. ¿Vale? O sea, cuidado porque nos puede dañar. Entonces, las lanzáis y os tiráis un poco atrás. Prevenidos para lanzar la primera tanda. ¿Vale? El brazo, sí. La negra. El edificio negro que tenemos al sur. Prevenidos. Apunten. Fuego. Atrás. A ver si esto tiene más fuerza. Cuidado que tiro atrás. Tengo cargas. Tengo cargas. Tengo cargas. Tengo cargas. alto fuego. Alto fuego. Alto fuego. Alto fuego. Está claro que teníamos que ser el escuelo en torrente. Vamos a ver. Pues a lo mejor no es este edificio y es la torre. ¿Lima me oye? Sí, Trico, dime. Y Tom llevaba dos carreras. Vale, pues aquí en la torre. Yo diría que es la torre, que es lo que se puede destruir seguro. Ponlas en la planta de arriba. Todos en la zona de la duna arena. En la zona de la duna. Todos a la duna. Todos a la duna. Todos a la duna. Haremos un registro rápido de la zona. Vale, pues ahora intentaremos destruir la otra. Buscaremos entre los cadáveres. Desde luego aparece un brazo esforador. Sí, sí, pero... Sí, que sí, yo he trabajado aquí un tiempo. ¿Cómo? Sí, 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 ya no sé. No me digas. Vale, tenía un trabajo extra. ¿Cuánto tiempo lo has puesto? Cuatro minutos. ¿Pero qué me cuentas, tío? ¿Pero para qué le pones tanto? Pero 30 segundos. ¿Alguien ha disparado? Cientos. Era él, Dimas. Acercaros a ver qué tiene. Pero no todos. Mi equipo se queda. Mi equipo se queda. Intentar ir en pareja. Detonación. Dirección oeste. Urgente, urgente, urgente. Urgente de Torrent 1. Acabo de contar 13 bloques de demolición, señores. ¿Dónde? En el último que acabamos de abatir. El superdrive de batalla. Van a colocar detonadores en la perforadora. Van a colocar detonadores en la perforadora. Recibido. Este droide está inoperativo, ¿no? No sé. Eso parece. Lo he conseguido. Ver qué. Nada. No se lo da en el 10. Coloca alrededor todos los que puedas. No, no me deja colocarlo. No sé por qué. Voy a tener que dárselo a Vasco. A ver, méteme uno en la mochila. Vasco, acércate a la perforadora. Ya. Jefe. Ah, vale, vale. Sí, sabe, sabe. Sabe la otra cuadra. Está conmigo al día. No me deja ponerlo. No sé por qué. Me deja darle a... Vale, colocado. Vale. A ver, están poniendo aquí, ¿verdad? Ahora sí. Temporizador. Vale, pero tenéis más. Darme más. Toma, pero te dejo ponerle al suelo. Vale. En la mochila, en la mochila. ¿Ya? Vale, vale. Señores, todos al norte. A la zona de... A la zona detrás de la luna. Todos al norte detrás de la luna. Menos Vasco conmigo. Vasco conmigo. Todo el resto fuera. Vamos a activar temporizador dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Vale, empieza tú. Yo tengo aquí la primera. Empieza tú por el otro lado. Vale. Hasta que nos encontremos. Todos fuera. Mi coat fuera, al norte. Empezamos, empezamos. Todavía tengo tres bloqueos de demolición. Da igual, luego si nos tenemos de sobras. Dejándonos al norte de la dura. La primera. Se nos cae. Digues que los datos, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Ay! ¡Vamos! Pero, creo que sí ha habido explosiones, ¿no? Sí, sí, sí. No os acerquéis. Creo que había como 8. Vamos a derrumbar la otra torre. ¿Quién tiene más cargas? Tengo tres, señor. Sí, le he confirmado el tiempo. Urza el tiempo, le he seleccionado tiempo. Y ahí quedó. ¿Has visto el uniforme que lleva Urza? Sí. El del teniente. ¿Yo llevo el mismo? Ah, no. Yo no lo he visto. El mío. A ver, ¿tengo tercera persona? Ah, sí, tío. Nada, hemos cumplido la operación, señores. O sea que Boa Fett se ha escapado. No nos extrae, no tenemos zona de extracción, ¿no? Claro. Esperaremos, esperaremos. Bueno, y así acabó nuestra aventura de los clones. Solo indicaros dos detalles, puesto que lo descubrimos después. Pues, por un lado, deciros que el hombre que estaba en el campamento, en la primera base, que veíamos correr a la izquierda y que abatimos, y que no era un droide, ese era nuestro objetivo, Boba Fett, y lo eliminamos. Y luego, evidentemente, acabamos destruyendo la torre, aunque como podéis haber visto, nos costó mucho porque no sabíamos con qué. Deciros también que mi escuadra, la verdad es que es una lástima, porque me enteré que el lanzallamas, el hombre que murió número uno, murió por su propio disparo. Al parecer hay un bug en el lanzallamas, no lo usáis todavía, y él mismo se dañó y se murió. Y el segundo hombre que perdí, el compañero Kikao, ya habéis visto lo que le pasó, se quedó bugueado y no pudimos tener tiempo para curarle. Espero que os haya gustado, es muy divertido jugar al Star Wars, es muy divertido jugar al arma y poder jugar a muchos ambientes diferentes. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!